Estoy enojado, estoy molesto. ¿Qué tal Claudio? Buenas noches, bienvenido a La Gaceta. ¿Estás así? Buenas noches Federico, gracias. Y una cosita más, que no es menor. Estoy angustiado. ¿Angustiado? Sí, sí. Por eso me quebré, porque... Yo siempre soy un convencido que la educación es el camino de salida a la dignidad. Es el emergente para muchos estratos sociales que hoy están postergados. Pero siento que se vulneran los derechos con estas acciones innobles, impensadas, que no tienen un asidero, no tienen sentido. Y si es de una broma, o se trata de una broma, es de muy mal gusto. Estamos cercenando derechos a formaciones de futuras sociedades las que nos van a reemplazar. Que no es un dato menor. Es la sociedad que viene. ¿Qué oportunidad le damos de formarse, de dignificarse, de crecer, de innovar, si no tienen el conocimiento? Yo le digo a mis docentes, en calidad de director, que siempre a los alumnos hay que formarlos para el trabajo que aún no existe. Para el trabajo que aún no existe. Exacto. Qué difícil, ¿no? Es difícil, pero es un desafío que hay que hacerlo. Porque, a ver, vamos 10 años atrás. Sí. Quien ha desarrollado una API, llámese aplicación, WhatsApp, lo que sea, era un alumno común. Y ni sabía que iba a existir una API. Pero la hizo. Y eso es lo que yo quiero llegar. A la formación potencial del alumno de lo que va a venir. Estamos con inserciones, más allá de ser yo ser ingeniero del sistema y también ser director de la carrera de programación en la tecnológica, estamos abordando un área muy sensible y muy poco tratada o por lo menos conceptualizada, que son las IA, ¿no? La inteligencia artificial. Pero para lograr eso tengo que tener una estabilidad de formación. Y vuelvo, con este tipo de actitudes, no puedo formar a mis alumnos. Tengo que interrumpir un derecho. Un derecho que tanto nos costó, que a tanto les costó. Y esa es mi angustia, mi bronca, mi impotencia. Que la sociedad no tenga en claro aún hoy, a 40 años. ¿Es que la sociedad no tiene en claro esto? Y porque veo inacciones de muchos sectores y actores de la sociedad que como que están congelados. A ver, ayudame a entender. Vos decís, veo inacción de algunos actores. Es decir, ¿cuáles hubieran sido las acciones que hubieras esperado antes de eso? Y yo hubiera esperado tal vez una acción judicial que determine esto y ponga fin. Que se haga una investigación a fondo, seria, responsable, que creo que se estará haciendo pero no se visibiliza aún. Si no, no tendríamos tantas amenazas de bomba. Mi escuela, Federico, con mucho respeto, tuvo tres amenazas de bomba. Sí. Viernes, lunes y hoy. Hoy de nuevo. Sí. O sea, son tres días que el área ministerial de educación tendrá que reprogramar para no perder los contenidos curriculares en su dictado normal. Yo que hice por motus propios mi carácter de director y tuve que mandar a la virtualidad a mis alumnos. No puedo detener la educación. Volvimos a la pandemia. Volví, por eso. Reniego de los derechos que se están perdiendo y que nos ha costado tanto lograrlo. ¿Qué significa perder un día de clase? Mucho. Porque detrás de un día de clase, más allá del aprendizaje, está la sociabilización del alumno con el compañero. Está el trato con el docente, con su directivo. Que con la virtualidad no la vas a recuperar. Y en el mejor de los casos, virtualidad. ¿Y el pibe que no tiene acceso a la virtualidad? Quito derechos, Federico. Y ayúdame a entender y ayúdame a entender